Hace ya una semana subí un video relacionado con las canciones inspiradas en los videojuegos, y si bien, no recibió tantas visitas como me hubiera gustado, en su gran mayoría le gustó el video, además de que sugirieron demás canciones que sinceramente nunca había escuchado, así que, porque ustedes lo pidieron, y más que nada, porque yo quería XD, hoy escucharemos otras 5 canciones que en sus versos, están inspirados ya sea un personaje, una saga o incluso el mismo ocio, así que sin más relleno yo soy Luis Milenio y estas son, las canciones inspiradas en los videojuegos, volumen 2. Iniciemos el video con una canción, la cual, es curioso, pero hay grupos que no solo dedican una canción para un personaje, sino que sencillamente toda su discografía o composiciones son relacionadas a este ocio, y esta banda es una de tantas que toman sus ideas de un videojuego, o en este caso de un personaje en lo que cabe la palabra, olvidado. The Megas, es una banda independiente de covers, creada en Los Ángeles, basada en la franquicia de videojuegos de Mega Man de Capcom, pero que a comparación de otras bandas que también hacen covers, esta ha tenido más popularidad, siendo que en sus inicios de por los años del 2008, la banda ganaba notoriedad en la música, debido a su aceptación en sitios como Neuronics y MySpace, ojo hablamos del 2008, así como numerosas presentaciones en vivo en todo Estados Unidos, principalmente en las convenciones de videojuegos y festivales como Madfest, Nerda Paloosa, y varias fechas de la gira video Gainslay. En sí, la banda se diferencia de los demás grupos ya que han conjugado la música del Mega Man 2 con versos propios, agregando composiciones nuevas, tomando partes de la música original del juego, haciendo así una mezcla a la perfección con composiciones originales y su toque característico, sus letras se expanden en la historia sencilla que se establece en las historias del personaje del Nintendo NES, dando a cada una de las misiones una personalidad única. La canción que estás escuchando ahora es Look What You V Don't The Dr. Willy, y es una de tantas que esta banda ha compuesto a lo largo de los años, donde su principal sueño o meta como grupo es ir a Japón, y tocar su música para el creador de Mega Man, Keiji Nafune, esperemos que algún día lo logren, por mi parte si que les recomiendo escuchar varias de sus canciones y más, si eres fanático del Gran Mega Man, sin duda vale la pena darse un tiempo para escuchar a esta singular banda. Una de tantas cosas que me comentaron en el video pasado fue la nula inclusión del género metal en el video, siendo que varias canciones se han inspirado en este ocio, realmente si estaba enterado de varias, y pues las dejé pasar ya que no soy muy devoto del género, pero si hubo una canción que originalmente iba a salir en la primera parte, es la que estás escuchando a continuación, siendo más que nada por el grupo, que la toca y la mini historia detrás de la misma. Ya que el líder, guitarrista y vocalista de la banda Megadeth, Mustaine, se inspiró obviamente en el juego del Xbox 360 para hacer dicha canción, debido a que es un gran fan del juego, inclusive apareciendo dicha canción en el juego, sin embargo esta solo sería la pura instrumental, ya que originalmente se pensaba que el tema no tuviera letra, pero Mustaine se acercó a Microsoft y pidió que le dejaran hacer de nueva cuenta el tema pero con letra, las cuales fueron escritas por él, pero llegaron un poco tarde para incluirlas en el juego mismo que estaba casi completo. Aunque realmente la letra no tenían tanto sentido a correr al juego, y se enfocaban más en expresar la necesidad de detener las guerras y el etniosidio, además de recalcar de que el ser humano solo se dedica a inventar formas creativas de matar como en Gears of War, no deja de ser inspirada en el mismo juego, está ya tiene sus años, siendo que la primera versión salió en 2006, y su versión con letra saldría un año después. Siento que, y a mi gusto, la versión acústica era mejor ya que la letra en sí no ayuda mucho, pero es ya cuestión de los gustos de cada uno, eso sí, no deja de ser buena y que un grupo de la talla de Megadeth, te dedique una canción sí que es digno de reconocer. Y ya que estamos complaciendo a los suscriptores y de paso influyentes en cuanto los géneros se refiere, sin dejar las ideas pasadas, ¿qué pasa si juntamos a varios artistas para hacer un álbum totalmente inspirado en una de las franquicias más controversiales de los noventas en los videojuegos, y de paso homenajeamos a un álbum que muy pocos conocen del mismo juego, The Mortal Kombat Songs Inspired by The Warriors, es un álbum que acompaña al noveno juego de peleas Mortal Kombat, y que en cierta forma es un homenaje al primer álbum del mismo juego de 1994. Y al igual que su antiguo álbum de esta versión la gran mayoría solo conoce un tema del mismo, siendo el hecho por Skrillex llamada Reptiles, siendo esta la más usada para usos comerciales y que fue de tantos éxitos de este conocido músico electrónico, el tema es bueno aunque claro no supera al tema principal del álbum de 1994, claro según yo, ya que pues no soy muy fanático del género electrónico, siendo sincero, pero claro que este tema es la excepción, ya que Skrillex supo como literalmente mezclar los clásicos sonidos del juego con un buen sonido electrónico. Quizás las personas la conocen más por razones que no tienen nada que ver con Mortal Kombat, incluyéndome XD, pero claro es que esto se debe a que la canción tuvo un gran éxito por los años del 2011 por razones alejadas del juego, pues el juego del 2011 no fue muy popular, siendo tal vez el tema de Skrillex más exitoso que el juego mismo, de hecho el álbum fue mejor aceptado, por cierto, gracias a Kirubi Sword44 por sugerirme el tema, los dejo escuchar un poco más de esta singular canción. En el vídeo pasado les mencioné una de las canciones más icónicas y curiosas del ocio, siendo Pac-Man Fever, y que ésta estaba incluida en un álbum inspirado completamente en varios personajes famosos de los videojuegos de ese entonces, y desde ese día me he vuelto un gran fanático de dicho álbum, a tal punto que si fuera por mí hubiera puesto al menos dos canciones más de este mismo en el vídeo pasado, pero claro como debía haber variedad solo Pac-Man Fever salió, y me prometí a mí mismo que para el volumen 2 saldría alguna canción más. Los dos candidatos a salir era la canción inspirada en Donkey Kong y otra de un juego del Atari 2600 llamado Frogger, al final y como el vídeo lo muestra decidí irme por esta tonada por razones más allá del personaje que representa, ya que es verdad, es mucho más conocido Donkey Kong y muy pocas personas conocen a Frogger, pero a gustos rompen personajes y esa voz ronca le da un estilo muy jazz a la canción. El personaje y el mismo juego deben estar más que agradecido de que dicho tema sea inspirado en él, ya que puesto de no ser por él nunca hubiera conocido el juego, es de esos casos donde la canción tuvo más efecto en mi LOL, es obvio que dicho tema no tuvo la misma suerte que Pac-Man Fever, pero eso no le quita méritos, por cierto además de ser inspirada en dicho juego también rinde homenaje a Smilin Edm con Ellie Frog y el Gremlin de la cuadrilla de Andy, un programa de televisión de los años 50 y 60. Admítanlo suena muy de los 80 la canción y por eso y demás cosas esta es una de mis canciones favoritas del ocio. Ahora que ya está a punto de terminar el recuento, me he dado cuenta que el video debió llamarse, los álbumes inspirados de los videojuegos, o en mejores entendidos las bandas inspiradas en los videojuegos, ya que este caso es lo mismo que en las canciones pasadas, con un grupo totalmente inspirado en un personaje principal, Crush 40, originalmente llamada Sons of Angels, es una banda japonesa de hard rock formada en 1997, conocidos principalmente por realizar bandas sonoras para los videojuegos de SEGA, particularmente para la serie Sonic. Literalmente la banda siguió al personaje desde 1998, y prácticamente no solo fue la mano derecha de Sonic en cuanto la música se refiere, sino que han trabajado prácticamente toda su carrera artística para SEGA, dando grandes temas para juegos como Sonic Adventure 1 y 2, Maskar Arcade, Shadow de El Geog y demás juegos de Sonic entre el 2006 y 2009. Hay bastantes canciones que realmente son muy buenas, y que hacen ver que Sonic fue y tuvo una gran época de oro, y no como ahora, al conocer el grupo me di cuenta que varias canciones que me gustaban de juegos como Sonic Advance, fueron interpretados por dicha banda como Escape from the City, y demás canciones en inglés que el maldito, lo cuento no dice bien XD. Pero la canción que se queda en este puesto es la llamada Sonic Youth, por varias razones, primero que nada dicha melodía no sería parte de ningún juego de la franquicia, y en cierto punto tampoco lo es del mismo erizo azul, lo que la hace especial y lo que hace que este en este video es que se, le considera como un tributo a los fans, por apoyar Crush 40 a través de todos esos años, y de paso al mismísimo Sonic y sus juegos a lo largo de los mismos años, segundo declarado por Junio Senue, integrante del grupo. Fue como una recordación a los fans de que Sonic hizo grandes cosas en su momento, y siempre hay que seguir firmes y esperar cosas mejores, la canción sinceramente si que es muy buena, y de hecho la tengo en mi celular, y más que ser inspirado por el erizo azul, la simple tonada y las sinfines de canciones de la banda, me hace recordar porque Sonic era sinónimo de grandeza hace años atrás, por cierto gracias a Ángel Darío Garibay de la Torre por sugerirme dicha canción. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, comenta cual fue tu canción preferida y si te gustaría una tercera parte, digo por lo visto hay muchas canciones por conocer, eso se los dejo a su criterio, pero en fin, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera.